Los elementos que hicieron de Ori, un juego multipremiado, regresan en Ori and the Will of the Wisps, pero con algunas características nuevas y mejoras que harán que este juego no te lo quieras perder por nada. Por ejemplo, el juego es más grande. El mapa completo de Ori and the Blind Forest cabe en tan solo una sección de Ori and the Will of the Wisps, para que todos los fans de las plataformas, la exploración y los puzzles se diviertan a lo grande en este nuevo mundo. Y este pequeñín ya no es una criatura en defensa, ahora es un héroe que no le tiene miedo a nada. El combate es más intenso. En este título Ori tiene una espada de energía, vas a tener nuevas y más opciones para atacar a tus enemigos. Ahora tú decides cómo jugar. El set de habilidades de Ori se adapta a tu estilo de juego. Encuentra Spirit Shards y mejora tu ataque, tu defensa o tus habilidades para recorrer el mundo. El característico sistema de guardado de Ori and the Blind Forest ha sido renovado por completo. Ya no te tienes que preocupar por salvar tú el juego, pero administra tu energía porque el reto se mantiene. Y esta nueva entrega incluye una versión de coleccionista que tiene steelbook, libro de arte, soundtrack original y muchas cosas más. Apúrate a conseguirlo porque es edición limitada.